¿Qué sentiste en ese momento? Cuando te das cuenta... Miedo, terror, ¿cómo le voy a decir? ¿Por qué con él? Es con quien menos me imaginé en este momento. Es con quien menos me imaginé. Porque fue breve, me refiero, no porque... Sí, fue muy breve y aparte no estaba planeado y aparte yo me estaba cuidando. O sea, falló la pastilla. El 0, 0, 0.1% yo era parte de esa estadística, de la pastilla, ¿sabes? Existe el 0, 0, 1% de probabilidad, yo era ese 0, 0, 1%. Se te viene el mundo abajo, te da miedo, no quieres. ¿Lloraste en ese momento? Sí, claro. ¿Qué te dijo tu mamá cuando te vio llorar? No, pues ánimo, no pasa nada. Habla con tus hermanos y lo vas a tener. Punto, ¿no? O sea, estás en muy buena edad, tuve un apoyo muy padre de parte de mis hermanos y pues no pensé en ningún momento en no tenerlo. No pensé en ningún momento en no tenerlo.